La provincia participando del cumpleaños 190 de Murcullá, buenos días. Sí, buenos días. Realmente es un gusto para mí, un honor, estar hoy representando al gobierno de la provincia en un aniversario más de esta hermosa localidad que simboliza tanto en cuanto a la correntinidad. Yo trataba de expresarlo hoy en la palabra que dije que hay algunos lugares de Corrientes que son sinónimos de correntinidad fuera de la provincia y en Murcullá sin duda es uno de ellos por su nombre, por su tradición, por su música, por su chamamé y cuando escuchaba los dulces acordes del himno en Murcullá realmente a mí me entraba toda una emoción muy particular porque eso es Corrientes y en un día tan particular también porque mañana se está cumpliendo un aniversario más del pase a la inmortalidad del padre de la patria, del general San Martín, también correntino. Así que bueno, son esas cosas que nos enorgullecen y sin mirar con soberbia a nadie, pero los correntinos nos sentimos así. Viene recorriendo bastante la provincia y cada una de estas localidades del interior, sobre todo en Murcullá, mantiene vivas las raíces y las tradiciones correntinas. Cada una tiene su particularidad, pero además lugares como en Murcullá no solamente mantienen la tradición, sino que apuestan al futuro porque convierten eso, eso que es la música, la tradición, el chamamé, en el atractivo turístico. Y yo le preguntaba hoy al intendente algo que estoy viendo que está pasando en muchos lugares y es que mucha gente, muchos correntinos, hombres y mujeres que en algún momento se fueron de la provincia a trabajar en otro lado en fuerzas de seguridad, en organismos nacionales, en empresas, una vez que se jubilan vuelven, vuelven y vuelven con sus ahorros, vuelven a vivir acá primero porque al correntino nos tira corriente, es así. Y además porque, bueno, vienen, está una provincia segura, mucha gente dispara del Gran Buenos Aires por la inseguridad y realmente toda esa gente que vuelve, yo creo que es un aporte valiosísimo a cada lugar. Y me decía que sí, que acá también hay mucha gente que está volviendo y bueno, en buena hora que así sea, ¿no? Un buen momento también para tomar contacto con los vecinos, con los dirigentes de la zona, seguramente. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros estamos, usted sabe que la modalidad de trabajo de la gestión de gobierno que encabeza el doctor Valdés es la presencia permanente, que con las reuniones de gabinete ampliadas en toda la provincia y siempre estamos recorriendo y visitando, pero en esta fiesta donde cada uno se pone, donde la ciudad se pone sus mejores galas, es un privilegio participar.